Ay no Lo quiero, lo amo, realmente lo necesito Es todo lo que sabes decir, es todo en lo que crees Lo único que quieres ver, no lo quieres Estás obsesionada, no lo amas Estás obsesionada, pues él te mintió Te engañó, te dejó y te lastimó No lo quieres, estás obsesionada No lo amas, estás obsesionada Lo quiero, lo amo, realmente lo necesito Es todo lo que sabes decir, es todo en lo que crees Lo único que quieres ver, no lo quieres Estás obsesionada, no lo amas Estás obsesionada, pues él te mintió Te engañó, te dejó y te lastimó No lo quieres, estás obsesionada No lo amas, estás obsesionada No lo amas, estás obsesionada No lo amas, estás obsesionada